¡Gracias! 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 ¡Abajo, por favor! ¡Ahorita, dale! Prima de la traición, clásico, el Scrum. difícil que se discute. Ya le pasó a Marichas, hace siete días, durante todo el primer tiempo con Tecué. Casi no podía jugar por otros. Penales, nervios, mañas, todo un misterio que ocurre entre los 6 primeras líneas, a la que ahora pueda jugar, será entonces Matías Morales quien mete a la pelota en el Scrum, seguimos en mitad de cancha y ahora tiene la posibilidad de jugar, que fue el free kick, ya lo jugó Morales, corrió los 10 metros al principio, rápido, lo confirma ganarte, Acompañado va por el lado del corto, con diversas líneas, pero se solicita, el árbitro dejado del otro lado, ya recuperó, el árbitro va por el lado fútbol, hay velocidad por la punta, flowete la carta, vuelve a tocar el eh, увueye. Jorge. Es complicado, pero resuelve bien, vende la puerta. ¡Menteredo! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Fueron, sweet man adrenaline! ¡Fuera! 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 Hay intento de controlar por el lado del nido, a todas las que sale hace... ¡Muy penales! ¡Muy penales! ¡Muy penales! Franco Martínez, en contacto, ahí controla, se despliega, se queda, su palacio con un largo hendigo, se controla y seola, sin allanarse la pila hacia afuera, se desvivela y se traslada a la pelota, no hay precisión en los pases, pero sí el control, hay un intento falso, no está el todo claro, están todos los celulares, ahora sí Videl ha encontrado algo por el pie, lo cómplico, en el fondo de ahí, una escrava, en 22 metros del local, con algunas otras cuando lo buscaron con el pie en el fondo, no se hizo resolverlo de todo bien, veremos una vez más si este scrum se puede disfrutar, y sigue siendo un lugar difícil, plataforma clara de ataque, pero que no han salido pelotas claras hasta el momento, siempre han sido frígidas. hay charla previa, trato de acordar el árbitro, contrará la ansiedad y se pueda disfrutar, al menos ahora han formado, no ingresa la pelota, ahora sigue el buen empujo del local, la tira el liceo de todas maneras, se levanta al ganarte, queda con Linares, la tira hacia afuera, la pelota le lleva a Biela, tensión, que es un hombre de desequilibrio, ¡Bien! 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 Tomás de Biela, a pesar del tipo de que fueron scrum, manejaron bien la pelota, me tapas este borde, ahí, ahora, ahí, cuando fue el drive, si me tapas, yo te tapo con mi hombro, o te tapo con la cámara, si te vas un toquecito, vos por allá, no me queda más despacio, con la punta aquella, ahí, es el mismo Biela, el que va a intentar sumar dos puntos más, con su conversión, que enganchaste la cámara, estuvo muy derecho la semana pasada con los sordos, hay un poco de viento, que no se me salen, ya se me salen. No hay un poco de que me salen, esto lo haces, me salen, yo te las deje aquí, o no lo haces, si, 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 y Caso. Ahora la ruedas de Balassi. Vamos a poner la resolución. Muchas gracias por Ricci. Serac Brown, Parate Cue. Y la obligación de estar juntos. Ahora marca en el placer. Veo algunas charlas en el rush, esperemos que pueda jugar, seguramente intentará con alguna pintada con los forwards, para después liberar, están algo planos los batidos de cuerpo, pero el crowd todavía está bordo un típico, una vez más, el reset, el árbitro que se hagan pedines, que se organicen, que se mantengan de pie, se quita la famosa foto, para que se juegue, las espaldas como corracones, las caderas como corracones, del final de 오늘, que se mantiene. Viene, viene, viene ¡Viene, viene! Ingredientes, lejos del vuelo de la cifra, después se levanta por el lado, se decreta la Contrú lo alicado, el hilo de Utracenje, se toma un respiro a Morales, va por arriba, gana en el duelo hay buena reorganización en el museo torno a la defensa los delanteros una vez más la liberación va con la Bicoclettra van los BACS se la guarda la apertura sigue pero no encuentra el control una nueva hora de ataque ...y la imprecisión de Morales, cuando el árbitro marca un orzai previo. Y lo que decíamos, la chance de sumar para que pueda. No pudo quebrar, no pudo la claridad suficiente para quebrar, pero se va con la opción de tres puntos, o la chance de tres puntos, para acercarse a el marcado. Un minuto de ocho de juego, que será en su palaje, de frente a las puentes, dentro de las 22 de Liceo, quien tiene la oportunidad de acortar los palos. Mal envío, se acierta, serán tres puntos entonces, en ocho minutos y medio. Estamos con una transmisión, en el streaming, la primera de TQTV, de una manera de acercarles el juego a la gente de Liceo, a la gente que juega, a todas las personas que les gusta seguir el rally de Mendoza. a la salida de Ricci, le salta, llega la carga, pero no ha cometido Liceo, arma la plataforma, y ya está parado para despejar Palaschi, esperemos si lo hace el monstruo Morales, o es Palaschi, es el centro quien le pega, hay un choque, y se lo hace el monstruo, liberación rápida, un minuto que lleva la pelota a Francisco Ricci, saca de del campo, el stack no es difícil, sin querer curar la pelota, a mantener la viva el concept número. En esta oportunidad fue efectiva la marca de Cuec y logró contener el intento de la bicicleta. Un botín, un botín completamente abierto, de verdad, que no sirve para nada. Un botín, un botín, un botín. Nos dicen de producción que en la otra llave Marista se está imponiendo 2 a 0 en el partido durante los tordos. Los tiras con su chance también de poder ser campeones. La pelota ya la tiene la visita y la tiene rápida desde el line, una plataforma que les he mostrado favorable hasta aquí. Buen ingreso. Hay continuidad, que fue un estudio organizado. Así los SAI reclaman. La testa se ve infiada, pero ha habido a SAI, el árbitro lo había visto. Fue buena la obtención en el line, fue clara. Fue un lanzamiento que le hubiera dado mayor dinámica por el lado de los BAC. Es lo que apunta también a Ian Maldonado en el costado de la cancha. La pelota va a pasar a canal 2, que no hay 3, que vengan los BAC lanzados. Que lo que reclamaba va a pierdo para la entrada del entrenador. Pero de todas maneras mantiene la chance de sumar 3 puntos. Si viera que pide palo, está apenas un par de metros detrás de los BAC, de la línea de 10. Y la idea es mantenerse a distancia y alejarse un poco más de los BAC. Gracias. La pelota es larga, ya llega a los 22 metros latino Linares, tiene tiempo, saca un largo hundido, y es fuera, ¡buena pelota! En el campo rival, seguramente para hacer muy presión, tratar de forzar alguna intervención y retomar la posición de la pelota. ¡Bien! 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 Ya se ha visto la parcial se divinita el árbitro. Nadia consiguió bien, Benja Pérez, pero Viseva que estuvo line nuevamente. Después viene el primer intento y el escobón estuvo complicado. Tenemos que tirar la pelota fuera del estado. Luego vamos a cambiar el escobón. Está y le va a llegar a llegar a la condición. Va con un salteo por los centros. La tiene. ¡Bien! 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 El regreso, la pelota en la cuesta para una más conflictiva del jugante. Entonces aparece. Una vez más Sibela. Un acierto en el hierro hasta aquí para la miniatura. El palo le dice que no, entonces se mantiene en marta ahora en contra 3. A los 15 minutos en esta primera parte. Ha sido muy efectivo el equipo del jugo. Ha encontrado posibilidades en la mesa de Chico. Sobre todo por la de los BACs. Debería ajustar allí la marca un poco. La pelota en la campanita. Este es Ligena para... ...cabies que la dejo adentro al campo. Y se viene en contra delante. Ahí van a estar. El jugo, el jugo, el jugo, la dejo. La patada. Ya la tiene Videla. El jugo para el jugo para el jugo de Milani. El jugo de un jugo trasladando el juego. A la sección del local. Con inteligencia. No se usó la nueva de su propio campo. Bésame la presión. Cuando tiene la pelota en su poder. Se ha mostrado con uno de acuerdo. Muy efectivo. y todo en el duelo mano a mano. La perosa la ingresará Julián Martín. La opción de Cardoso está adelante, detrás. Vamos Cardoso. Alguna destitución. El tercero alinean la controla. Hay un MOL. Un chico de... Un chico. El chico no va lento, pero baja adelante. Luceo para algunos ingresos sobre... Deberá decirle al otro por donde son. Está la cinta. Morales, en pie de este palacio. Está la pelota adentro. Se viene la contra de Lidia. Deberá. ¡Berecho! 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 Bien toque! ¡Berecho! 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 En los rincones. ...es una presión. Ahí me dio. ¡Adelante! Dale. El cuero cubre bien a la presión del campo. Y una y otra vez. Me patean a las espaldas de los niños. ¡Berecho! Esperemos ir una vez más con Cardoso, la primera de salto, van con el 7, que una vez más obtiene el empuje, se fue a Imol, hasta aquí el árbitro no marca nada, con todo el éxito, la pelota sigue en poder del domingo de casa, generación para Palazzi, que ahora sí saca la pelota del campo, pero la deberá ingresar listo, con la eficacia aquí otra vez que tuvo una plataforma sólida para lanzar el pelota. Facundo está ahí entonces, con la pelota en su mano, y la molina puede ser en los pies, y el gancho también, la roba que fue, la pelota dice la bolina, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. ¡Tranquilo Facu! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¿Se pueden evitar? ¡Dale, dale! Ahora se usa un gran... ...el liceo... Muy complicado en el último... ...tenemos un pico rique para esto. ¡Dale, dale! ¡99! ¡Ven, ¡bien! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! El árbitro más que una carga... ...y la opción de atentos... ...es demasiado esfuerzo para que se puedan... ...y ya lo veo a Vigela... ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Se apresta a sumar... ...3 puntos más... ...de forma de hacer tipo incidice... ...recordemos que estamos en 20 minutos del juego... ...12 a 3 ganan la visita. ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Ven! ...y en la reforma de Following... ...pone tesoros del marcador... ...y se acroza entonces... ...es luego con 21 minutos del juego. La salida es para el otro lado. Hay ventaja por mi sacle alto, la pelota salida, mi cédula traslada bien. Llega a 23, así la recupera, pero era todo gratis. Entonces vuelve atrás y cobra ese sacle alto. Se interpreto que no pueda buscarlo directamente arriba, pero hoy ese tipo de jugador son penasco, y dependiendo de la intención incluso pueden ver colores en la tarjeta que está previsando la salud, y así lo pueden, que van insisto mejor. Pidele una vez más, intentará transformar este golpe de castigo en tres puntos. Cada oportunidad que va a tener, la va a tomar. Corte de mano, aparentemente. ¡Vamos! 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 Vados Menudo. Yo no podio controlar la peloteca. Si te puedoALLer tomar aire, te move. Tieni, me dachte a un cartel cartón. Y aquí está formado. Querida, querida, querida de ganar, ven. Ya están formados. Ahora es de la regrese. Después avanza, se levanta Lavillac y está al contacto. Después por suote notes y creo que ya le marcó al árbitro. Va a poner una nueva contestuda. ahora detrás de la mano, sigue la pelota y atendió, y juega porque sabe que es gratis, tras nada la pelota a la punta, tira la valentí, el sorprendido es bueno, y mitad de cancha, gran line, paralizó, salvo que el árbitro del perfecho de la defensa. Fue buena la opción, sorprende que con la pelota a la punta, tras haber jugo a mitad de cancha, la tenemos que defender mejor a los nueve hermanos, creo que la tercera es la que va a estar, hay que buscar de viva la defensa, el line que va a parar después, así ya la tiene Julián Martín, ahí la introduce, esta Pérez en la primera posición, va a ser la delota, tiene el especialista Julián Cora Morales, se viene con filias de punta, muy fuerte el octavo que va a venir, y raramente, y con otro escuadrón al liceo, ya está afuera con la segunda ola, es la Tribela, Morales que consigue la pelota, pero va hacia atrás, son buenos los campos, son muy picantes, ya son retrocedidos, el campo al que tiene, controla con la pelota, Cresmar, una pasada alta, veremos a la carga de Palacios Buen, no dejan, se viene Videla que tiene una lectura al campo, el apoyo de Citi va a funcionar, la pasada, la encuesta de las cámaras, y fue una vez más, donde empezó, pero el line se la paralizó, y la pasada, 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 en la primera posición, La tenía en la primera posición, pero el lanzamiento había sido fácil, que fue en el telecrón. Para mostrar algo de lo que trajo, nos ha mostrado muy poco, apenas esta última salavada, lo venido del propio campo. Aquí no se puede disfrutar, hay recetas del telecrón. No se puede disfrutar, no se puede disfrutar, no se puede disfrutar. Levanta y sigue Trivena, atención que no había guardián en ese momento. La liberó, una vez más Cardoso, que se lo había dado activo. Dos cacos de Liceo, Martín una vez más, se la están pasando los hombres de impacto. La liberación es buena, ahora Ivax, fue en el pie, la etapa fue buena en el Liceo. Después de los monstruos, mostró un poco lo que le clavamos sin fuego, pero la defensa... No, no, no... Mmm, no, 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 no. Quedan los piloto, chino, chino... Chino... ¡Vaya, hermano! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh. Oh, oh. Están tiros de ahí. Vamos! Vamos hermano. Queremos traer iniciativo hermano, eh? Baremos. Se han laino un poco el partido, a ver dime que lo voy a cortar. Vamos a Chef Jugado Revisado. Le dan dos minutos el fuego... Dale Médiay, dale Poliayayé Ta! ¡Arriba! Los capturan entre varios, la potra de criminales, atención, confiar y... ¡Nu! Uno de más... En esta acción... El árbol se llama la calma... El jugador... Va a ser asistido por... Después de catch... Esperemos el informe... No queda arriba... Esperemos que pueda ser el penal... Tal vez... Alguna tarjeta... Por suerte los jugadores se tranquilizaron... No pasó a mayor en la situación... El partido está terminando en esta primera parte... El jugador que fue atendido en un piso... Es el jugador de Benjamín Pérez... Que fue el presidente de la culpa al partidor del Liceo... Las explicaciones para los jugadores... La tarjeta... Mara Pérez... Quien se recuperó... Llegarse del campo de Ciudadón... Amon estaba... Golpe con el hombro... Se lo enseñará el árbitro... Diez minutos afuera entonces... Los dos con catorce jugadores... Y una nueva chance para Videla... De alejarse del marcador... Se cumplió la última jugada... De esta primera parte... Se gana 15 a 10... Y puede ponerse en 10 segundos... Descargando la última... El partido está... De la última parte... En el lugar... ...alimpliado de Francia. En el lugar... Se lo dejó... Y con el fondo... Voy a ir para Videla... Y quedó... Lo dejó... Se lo dejó... Torema... ... una pelota... Y el jugador... ¡Vamos a un momento y dale a esa recepción! ¡Dale, Falky! Recordemos que los dos equipos están en el 14 Laatura, tres malas en la salida, creo que se iba a escondar Los vamos a visitar La pelea es el campo del emisio ¡Arriba! ¡Chara! Viene Richie La plata es de Aérea La relación de salida es el campo Y Vidalis Fíjese bien Cruza aquí el polvo Esperemos que la pelea está cerrada arriba El cope Tracia el tabaco con 20 Subeo que libra rápido symbira la pelea trasera El público en losки 10 liberación rápida con gente de buenas carreras no estoy en conmigo exacto la pelota se viene con un nuevo contador ahora lo tiene que ser una fresca lo mejor es que le puede poner la profundidad ya han pasado 42 minutos desde que comenzó el partido López que dice que todavía ya están cansados los jugadores la pelota la pide Liceo aunque en los últimos movimientos ya no tuvieron la eficacia de los primeros y después usted también hizo con las marcas y las pelotas no fueron de la misma calidad y en por ejemplo los ganados 3 puntos no se puede jugar el scrum si una vez más el 3ct y la chanche para Liceo de obtener muy bien el penal no sorprendedad en esta partida chicharra y última pelota del jugador ojo, ojo pao o sea más gente el envío del jugador que no sale por el lateral llega hasta el fondo espera de polimia pelota muerta final de la primera etapa entonces cerramos con esta 10,8 a 10 parcial se impone la valería vamos a descansar una vez la próxima pasarela estamos 2,2 y 1,2 1,2 2,3 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 2,4 3 2,3 2,3 2,4 ...y hacia los puntos, Cállate... ¡La vuelta, la vuelta! Tratando de juntar con él. ¡Está dentro o fuera! ¡Está dentro! Una pausa de base a Morales, nos lleva a Pará y con el pie. Ahora sin darme la primera manera, con los Júrgen, esta cancha casi a sin impacto en mesa de control. Recorremos que nos ha encontrado un brazo de agregadores. ¡Finales! ¡1, 3, 3! Dentro de 5 minutos estará reingresando el final y después lo habrá probablemente... ¡Vamos! 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 ¡83! ¡Centro! la frente, se la roba que se va a dar la puzca de Barbosa que es lícita, la temblor que tiene piernas en dos tiranillas, va por el lado de Cortón Morales, hay manos, hay una perversión entre Rupert y Martín, y ahí en este final paralició, también hubo correcciones por este lado, y ahí en la alcance de las plataformas de la corrupción Sergio se violó muy bien con los miembros de la ciudad, y se rompió por el lado de los barrios. Fue un marido con la pelota de Cipredo, y Básquia, con la pelota de Cipredo, y fue un compañero de casa, y fue un compañero de la ciudad, 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 pero sí que se lo logró. Cipredo es un compañero de la ciudad, para cumplir, una nueva fase, ahora con el pie, y ahora con el pie, de los que fue correr aquí nos fue aquí, se viene hablando con el gran río, el cuidad, se tiene que cambiar, no lo confiden, que no lo han realizado. Ahora siguen a la marca del Main, con la pelota de Cipredo, se van por el lado corto, no está existiendo efectivo te acuerdes, es el primer contacto para detener los atajos de licencia una ola por los Hogwarts uno side ya le está marcando el árbitro aparece en el entero todo gratis vuelve al penal un listado que va con los cambios con los ingresos del abonestado en la tercera línea que había salido para que el final lo reemplazara y en la parte donde sale este discurso vacunió aquí ahí en este lugar tenía que estar un coro alano que va a necesitar ¿bien? ¿bien? corregir la pelota en el line y fallar un par vamos con un poquito más de orden paciencia vamos Jerez, dale el campeón pero todavía queda casi más de 30 luego en el fin esta era la propia actividad tomando la de punta a Domínguez era un es difícil esperar a Liceo por el mismo lado primero es el presente de pacto y cuando ahora vengo la otra agente Liceo arriba derecha bien, bien, sigan ahí la otra agente de la formación que va con el pie en el afuera intento encontrará por parte del norte va el pie en el norte buenísimo se mola, se mola la resta en el cauchero por poco más de un metro así que Liceo cerca de la mina de la unidad en el norte 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 el reino de Mollano que fuera amonestado a los 35 minutos de la primera actividad vemos si Mollano tiene un buen lanzamiento Luis Liceo está adelante arriba 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 ahí adelante adelante me paso con ahí hay varias gestiones en los backs se va larga la pelota que tiene un barro vení, vení yo, vení Liceo la parte del norte se pone el lito adelante pero no pasa ahí hay ventaja ya para Liceo de la gestión sobran jugadores por la punta ya la tiene Vigela esto va a tener un strike no 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 porque un árbitro pudo más el power hay mal amarilla hay mal hay una ventaja de penal y se irá penal para Liceo por la punta de 10 con el juego al campo con el juego al campo con el lito ha perdido fidelidad en el juego de Liceo a todos los marchos o costisivos en sus ataques con los backs de Liceo se deja en la cinta van a dar bien y no tenía la misma eficacia de la primera parte que se encontró implacable cada vez que se vea por la parte de Liceo se fue y hay que le den un bote y del avapor tres puntos más que le den la tranquilidad necesaria a este equipo al estarse del marcador por tener compromiso dentro de la casa de Liceo para Liceo 10 para Tecúre el nombre más importante de la tarde Tomás Viela su hija su papá jugó en Tecúre al igual que su tío de Gonzalo un talentosoísimo por y fin con el back el banco fue acá por el distante hay una obstrucción aparentemente se lo dejó el árbitro creo que se lo señalaba a Benja Férez que sería involuntaria pero que permite este penal para que Videl una vez más con sus pitas nave el juego a campo adversario le pega le pega bien el privac apenas algunos metros por delante de mitad de cancha y la posibilidad del line para que ataque nuevamente está muy tranquilo está manejando los tiempos del partido después se hacía la pelota y cuando la tuvo no la pudo controlar no la pudo controlar no la pudo controlar la defensa una vez más la cola van a ir a la opción más cercana a Delfin el mejor ahí vemos el único de VAR ahora sí la manejan bien la pelota la fila la primera marca después de Inrigo tarde era Vidiazzi pero la pelota va para Valentín Cresber responde bien el win resuelve la primera marca la mejor lectura del campo elige con el pie y ahora en testa en su falasco no se complica el culbar insisto es el que toma mejores decisiones había un line rápido el hábito no lo permitió bueno los jugadores se quedan discutiendo no más que eso cuando hay varias modificaciones lo voy a entrar a a Olivares en su juego entrando en su tercera línea una vez más intracción en una plataforma de lanzamiento el Sistriki tarea entonces para la semana para Liceo ya está jugando tecue tiene con sus delanteros a Valdiviasi a liberación uno en una ola cardoso no le han salido las cosas en el juego no está al lado de la pelota en el juego no está al lado de la pelota no está al lado de la pelota o antes o después o después vale lo vamos a eso lo vamos a eso lo vamos a eso para Liceo y mostró cosas interesantes en el juego de Bax sobre todo en la primera parte después que fue corriente con la marca y si esos tres cuartos no estuvieran tranquilos en el traslado una nueva oportunidad hay un que fue ya la jugó el estado de Liceo de Ollonarte con el circuito adelante Linares que sigue para el mismo sector del campo duro traje de Martín de Cardoso la pelota todavía en control de Liceo el libro tiene un obstáculo el partido de Franco más activa está trabado también Liceo la pelota que se duro de distinta de Liceo que lo comete Liceo de 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 Liceo explica a los jugadores que fue que dio en Tiresa esa pelota que fue duro en el instante de Liceo de Liceo de Liceo de Liceo de Liceo de Liceo pero le está faltando la parte de marcar puntos de llevar peligro a Liceo de Liceo tenía 22 metros de Liceo en una de las pocas excursiones que ha conseguido este fue el campo aniversario que ha pasado mucho tiempo en su campo y sin la pelota veremos si desde el line cuando lo buscaron a Cardoso fue positivo consigue y va a dar algún buen ataque la trivela también como opción line reducido la trivela en la última posición en la liberación entonces con Domínguez de Liceo y de Liceo punta y de los forwards la está liberando Morales Martínez Tévez logra algunas metros levanta y ya Olivares casi tiene la pelota ahora es Martín es de Julián Martín es buena la respuesta de Liceo que ya la pescó a que no se puede que haya venido a la prescripción y hace un vistazo que así dijo que se le y se fue el cliente servía a que no se le da la infracción que le permite al criticante salir de la senda va a abrirla con su pie sin errores en su lugar cada vez que se le saca la pelota fuera del campo con ese equipo en el campo rival donde más cómodos se está vamos pero vamos la mantiene Liceo que da mucha gente hay gente de cesta por lado de que fue el turno para la gente en revista de rojo por lo que se vuelve a cortar creo que no había 10 metros atención porque puede haber una tarjeta amarilla se le llama al capitán y calculo que puede haber una tarjeta por no permitir jugar ese penal rápido una vez más entonces Lucía será con un hombre menos en tantos juegos y las 10 largas más por no permitirme su votante una especie de bueno claro también puede correr que se puede que se pate que se pate que se pate que se pate el partido un saludo un saludo La ofensión entonces es clara, con Cardoso, aquí vuelve la carrera de la línea, el monstruo Sigue avanzando, parecen individuales del equipo, por tratar de contener, el árbitro está Más de todo el éxito, porque pide provocar la intención, el equipo se viene dejando, parecía Rafa, pero fue de aquí, se convierte en Rafa, ahora sí, ya la pide Cresma manda a los Más de la punta, esta vez no consiguió el pasaje de la punta, el equipo se viene dejando, en el pie de la tercera, que había un derrumbe, que había perdido el árbitro del partido Más de la punta, el equipo se viene dejando, para lanzar el fútbol desde allí, casi 20 minutos de esta segunda parte, el equipo se ha logrado posicionar su equipo adversario, pide el nombre de la distancia, y también, esta en busca de un traje, y esta en busca de uno del cada Vamos a poner el gol. Se involucran absolutamente todos los Howard. Dice que Fontina Medias va obteniendo el tuyo. Descansa también a remarcar. Dice que la trata toda. Dice que está más cerca. Dice que no hunde. Dice que no vende. Dice que no hay cierta locura. Con lo que estabaalkiando a Gómez, que tiene que ganas de pagar la investición, con los mejores presencia. Un partido que atraviesa algunas lagunas. Tuvo algún otro momento de dinámica, sobre todo por la disculpa cuando logró conectar pasos con los VAC, con todo un federal, se le salió de a momentos, después no pudo doblegar, no se fue, no se logró imponer en esa batalla, y no estuvo fino para marcar el partido. El último de la mesa imparcial, transitamos los últimos 20 minutos del partido con este resultado de Pedro Sancor, ha hecho méritos suficientes para conseguirlo, pero todavía no me negaría a decir que ya está el resultado puesto. El penal, una vez más, los problemas se ilustraron, una vez más, la charla del árbitro con el capitán. Y yo pongo la vertebra en la imposible nueva amarilla, que podría dejar vicio con 3, pero todavía no está con 14, por la monetización de Benítez. Luego con alto y luego con 2. Y yo pongo la Alemania, ya está listo para losilinguees, cada vez más. Les agradecemos los comentarios, las salutaciones de la gente que está, ustedes que están saliendo las transmisiones, este streaming por Youtube. Como es el público que la adapta el protocolo, hay unos como teléfono, otros como de la corte en este donde se quede, que gira como muchos pensaban que podría venir un nudo tradicional fue la vía por la que el local pudo marcar López dice que no, que se vuelve a disputar este crowd y el peligro no tiene el streaming entonces que nos lleva de un tráquido de Mendoza a las calles a los dispositivos de todos los que se conectaron a este dispositivo partido sentenciado en 34 a 12 entre Marisa y Los Tordos todavía hay tiempo por delante pero la estructura ha tomado una distancia importante aquí 21 a 10 un problema ahí con Marco Martín que se cambió la camiseta ya está listo la segunda línea y los pacs que se han enfrentado a este crowd veremos si se puede disputar no me ha pasado bien Liceo aquí y ahora el turno de la otra la tiene a nuevo en la línea y la que fue la primera detención es el que se levanta en la tercera y a la línea así lo logran contener cerca del crowd Morales sigue frente para hacer una nueva ola está un poco de solo privada pero la persona de la misma Morales está con Julián Martín sigue frente a la selección el hermano tiene la selección ahora no aparece en variantes sin que la jugada de juego artículo ahora sigue para porcelar con los BAT que viene el brazo ahora van a ver a la izquierda 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 va hacia atrás y los tragos que se quedó así nos están encibados van a ayudar y que no hay que decir el brazo lo va a hacer en su palacio y le diera con Teschmar manda a Julián Martín una vez más el punto alto de la defensa de Luis Obispo es muy difícil y su parte es muy trasturera que fue con la pelota en su poder ¡Buenos papeles! ¡Buenos papeles! ¡Buenos papeles! ¡Buenos papeles! ¡Buenos papeles! Lo decíamos que en el paleto estaba muy tira en la defensa de hacer un esfuerzo en pie queda duro que no se involucra no conozco penales y de ahí acaban que los jugadores se ponen de pie y bueno ya son arrenados es un sistema que está aceitado ¡Vamos Chino! ¡Vamos Carlito! ¡Dale! ¡Vamos Chino! ¡Vamos Chino! ¡Vamos Chino! ¡Vamos Chino! ¡Vamos Chino! ¡Vamos Chino! Una vez más una pelota en mitad de cambio la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota se ha hecho pausado el partido han tenido jugadas victosas en los últimos minutos que fue y se fue con sus delanteros Liceo respondía. Y ahora el protagonista, el Aliseo, que tiene la peor en su poder. Seleccionan cinco hombres. El juez que salta a mí la roba a Cardoso. La tiene Lechmar a media. Y Bonofón. Sí, así lo indicó el árbitro. Ahora es que el Aliseo... ¡Vamos! El juez tiene una forma filética, pero... ...se va a entrar para más. De igual manera... ...a sin inteligente... ...la rodilla y la sube de vestido. ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién es? ¿Vale, vamos? ¿Va? ¡Pachorra! ¡Pachorra! El Aliseo... ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! También lo veo a... ...a hacer movimientos pre-competicivos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Y una vez más, Daniela, en la puntería de su pie, a poner la pelota lo más lejos. Puso un gol de acercarse a la zona de marcación del local. No, hay cambio de posición y está bien el poste. ¡Bien, Willy! ¡Muy bien, Willy! ¡Bien! No se le ha vivido aquí el intento estelar de un río, creo que es Linares. Se va a probar de lejos. No tiene ningún apuro. ¡Correa ya no es! ¡Bien! ¡Muy atento para cargar! ¡Áblense! ¡Correa ya no corregimos! El encargado de las patadas de larga distancia. Faltan los lados, entonces, con este intento, de sumar tres puntos más. Tenemos solo tres puntos de viola en esta segunda parte. Y muchos los que dan el pulván. Tres ceros, que se tiene el parcial en este segundo. Ha bajado el ritmo de Liceo. Sacó la pata del acelerador, producto tal vez de la tranquilidad en la distancia del marcador. También mérito del local, seguramente hubo algunas correcciones en la marca. Y me tuvieron a maltraer en los primeros minutos, en el juego de Vax. La concentración de Jorge Ayano. Y el envío que llega con lo justo. bero de Vax. Y por ejemplo en el bus de Liceo, ...y el protagonista que va a hacer... ...el presidente junto con él... ...establece que le hicieron que no... ...a largo el río del par de allá de él... ...y el presidente... 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 ...salió Franco Martín... ...y el presidente... ...la pelota base... ...y el presidente... ...a 5ist... ...la pelota base... ...y el presidente... ...y ...no se nos souten... ...atófalo... Futolutivamente... ...y no se recompensar ... ...no se obtiene de margen... ...protección para el pueblo... ...no tomó siempre поехando... ...de la costa libre. ¡Manu! ¡Manu! ahí se 성pulsa ¡en geotipos! ¡en Argentina! ¡En Guadalajara! ¡Donsco a Isfer! ¡Donsco a Isfer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Va! ¡Vame! ¡Vale, Weisz! ¡Ya piensan ahí! ¡Vamos Juan! ¡Vamos Juan! Ha robado su primera línea casi en la totalidad son los pedazos al viñal y los presidenciales está Valencia Alepo está Varone queremos que el scrum se mantiene también, el piseo de la pareja de medios el primer de casa Amuto Fretzman pasó como medio escravo el de Seibán Molina a la apertura es bueno el scrum el árbitro no da la ventaja la ventaja la ventaja en esta tarde con el scrum acá nomás, acá nomás la salto a palacio vamos, vamos, vamos cuando están rojos cuando están rojos cuando están rojos ya les cuelan con la máquina entonces vamos 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 Está bien, pero de manera ilícita. Ahora sí nos regalaron algunos movimientos más sencillos, de algunos pasos, por el lado del juez. Una vez más la defensa de la que el militante que se mostró regalada, sólida, comprometida. El calzal, que se movieron los jugadores a pesar de los desplazos. ... ... ... ¡Arriba Julián! 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 Lo mejor que interpretar es que la pelota, pero la falta de control en el contacto, así que la pelota la recupera. Se la puede dejar de un lado para el otro, el árbitro vuelve al blocón primitivo, y se le ha quedado para el jugador. ¿Cuántos quedan? Tres minutos, tres. Último momento del partido, la cana de fresca, 11 puntos de diferencia, en tres puntos, el distrito fue de apenas algunos minutos, de esta primera alegría, para la gente que se reina, el título del torneo Apertura del Mundo Camino. Y de los pecados para viajar, ya no sé. ¡Gracias! 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 26 a 10 de esta cintura El 38 metros ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 Tira las sillas a 28 del jugador El partido sentenciado Va el fútbol No fue buena la dirección Así entonces 26 a 10 La diferencia para este virtual campeón de torno de apertura ¡Vamos, ven! En los últimos minutos Si no hay alguna acción más Algún puntito más Toda la suerte parece estar echada En favor del equipo de carro ¡Viva! 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 para el otro con la decisión para decidir Vámonos不知道es Vamos Chino Vámonos ¡Vamos! 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 Ahora 26 Ha sido 21 Por eso, ahora 26, no 31 ¿Cuánto queda el cuaco? El predestray que metieron ahí en la punta en la taza No, de allá Sí, ya metí la comisión Ah, ¿sí? 31 31, claro 5, 26, más 5 ¿Van el envío de Vigila? ¡Vientame! La conversión se envuelve 33 Entonces ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vale campeón! 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 Buena victoria, una nueva estrella entonces que va por las vitrinas del Liceo Campeón.